¡A tu madre! ¡Gracias! Comenzó la fiebre del sábado, muy buenas noches, bienvenidos al sexto día, tercera temporada. Seguimos entre los programas líderes del sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Sábado 20 de abril estamos, como siempre, junto a ti en vivo y en directo. Señor director, que comience el sábado. Para este cholo de acero inoxidable, la vida es una risa constante. Y las mujeres, una delicia que a sus 73 años todavía no ha podido dejar atrás. Llamo a una anfitriona, es mi casera. ¿Quiere ser feliz ahora? ¡Sí! Se viene. Sobre todo, cuando la mano del hombre interrumpe con crueldad su libertad. Entonces, él fue incautado, tenía el ojo vaciado. Y perdió completamente el ojo. Claro. Presentaremos las imágenes exclusivas del instante en que PSI cumplió el reto y salvó al mundo. Al fin y al cabo, todo sea por la paz. Sin embargo, cuando la arena comienza a bostezar humedad hacia el cielo y el frío a reinar con su manto de noche. Escúchame, vamos a hablar un ratito, vamos a hablar. No, pero, pero, ¿por qué tenés tus ojos con ch*****? ¿Un ratito? Sí, me fue con mi ojos con ch*****. Esta pegajosa melodía que combina el electro con la cumbia es una creación del DJ JB. Quien junto a estos dos extravagantes personajes que hoy conoceremos, dieron vida a la canción que está arrasando en la Amazonía. No se requiere celebrar Halloween para ser una picante colegiala o un irresistible policía. Ahora vas a conocer el lado oscuro de la ley. El lado oscuro de la ley. Y comenzamos al sexto día con una de las mayores figuras del humor nacional. Un cómico de acero inoxidable cuyo nombre es casi una leyenda en la televisión. Tulio Loza, un actor excepcional que a sus 73 años de edad vive y disfruta su soledad a pesar de estar temporalmente alejado de la pantalla chica y de su familia. Inagotable y pícaro, pero también controvertido y orgulloso. Esta es la crónica a cholo color de este grande del humor a cargo de nuestra compañera Rosario Victoria. ¡A lo lejos de la playa sin divisa! ¡Camotillo con chaleco y sin camisa! ¡Ja, ja, ja! Si el gobierno que viene no se porta con gran brillo, ¡M aquí y aquí, M! ¡Camotillo el tinterín! ¡Bravo! Para este cholo de acero inoxidable, la vida es una risa constante y las mujeres, una delicia que a sus 73 años todavía no ha podido dejar atrás. Llamo a una anfitriona, que es mi casera, y le digo, niñita, ¿quieres ser feliz ahora? ¡Sí! Y se viene. ¿Cuántas amigas tienes ya? Más o menos cuatro fijas, ¿no? Y no más de cuatro, más de cuatro porque no tienes tiempo. Uno tuve que hacer al fondo del sitio y qué difícil era cumplir con las obligaciones maritales. Se ha ganado el cariño de todos los peruanos, pero ha perdido el amor de su esposa y de su hija. Y tras diez años de peleas, todavía no hay señal de reconciliación. ¿Extrañas un beso de tu hija? Ya no, la borré. ¿No te da miedo quedarte solo? No, hija, me gusta mi soledad, la compraría. Para algunos, Nemesio Chupaca. Para otros, Camotillo el Tinterillo. Y hace unos meses, Emiliano Pampañaupa. Con más de cuarenta años de vida artística, Tulio ha hecho exitoso cada personaje que interpreta. Entonces, ¿no te sientes identificado con Pampañaupa? No me sentí identificado porque es un cholo caído, recién caído del níspero, recién bajadito, opa, sonso. Y ese cholo yo lo había superado ya con el Citarino. Yo pienso que Fren está un poquito equivocado. Eso se llama inseguridad. Cree que en el secreto está el gran rating. Mentira. Elo aquí, aquí Elo. El cholo de acero inoxidable más querido de la televisión. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Hemos venido para conversar de todo. El día nos cuenta todo. Gracias, Charito. Dios mío, hay dos monstruos acá. La historia de Tulio Loza Bonifaz comienza un 6 de febrero de 1940, en la serranía de Abancay. A los 17 años llegó a Lima. Y aunque al inicio estudió Derecho, luego la vida lo llevó por el arte. Llegué a trabajar en el Canal 5 en Panamericana. ¡Aquí se despira aire de peruanidad! Cusco, capital arqueológica de América. Cuando a los 6 meses, el gerente me llama y me dijo Losa, hemos decidido hacerle un programa a usted. Pensé en mi papá. Y yo dije, pucha, eso implica darle más tiempo a la televisión y menos tiempo a la universidad. Yo le digo, vea, perdóneme, señor, pero no lo haría ni por 5 mil dólares. Y el ejecutivo me dijo, es que hay 5 mil dólares. ¡Oh! Y un abogado no ganaba, pues 5 mil no era una fábula. Mira que con mi primer sueldo me compré un Volkswagen. Pero esos 5 mil dólares no son los 5 mil dólares actuales. Sería como 25 mil dólares actuales. ¡Qué bestia! Hablando de patas, mira lo que tengo aquí. ¿Qué tal, borrachero oiga usted? ¿Qué borrachero? Me me han robado las muletas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El diario popular de la mañana! Hablar de Tulio es hablar de una leyenda de la comicidad peruana. Un cholo pendenciero, respondón y conquistador de sus sueños. Que se robó el cariño de todos los peruanos desde los años 60. Y es que nunca antes se había visto que un quechua hablante utilizara el humor para lanzar las más agudas críticas al gobierno. ¡Alaro, gracias! Para que usted diga las cosas sin disimulo. ¡Ande, lávate el cuello! Mis queridos churrascos sin carne, que lo dejáis todo para aguaitarme. Bienaventurados mucas que sólo coméis yuca tras yuca. Hidrolatrados micios que ya no tenéis lugar ni en el hospicio. Recontra, amados calatas y calatos, que de tanto que les hacen pagar pato, hoy los resulta más barato ahorrar a la esposa que tenemos pa'l diario y comprar por dos soles una chola calata en calentario. Los mejores años de su vida comenzarían, pero la misma felicidad no se vería en su hogar. Tras 40 años de matrimonio con Mirna Iriarte, madre de sus dos hijos, decidió separarse en medio de peleas públicas, donde el dinero parecía haber reemplazado al amor. ¿Te arrepientes de haber pasado tantos años a su lado? Tal vez he podido escoger con más calma. Se decía que usted era uno de los millonarios del Perú. Sí, es que yo era el mejor pagado del Perú. Yo ganaba 20 mil dólares mensuales, a veces 30, y a veces si me jalaba el 5, me daba un carro. Tuve siete propiedades que las administró mi esposa. Ella era la que administraba la plata de Tulio Losa. Y detrás de ella había un entorno familiar codicioso también. Y yo lo permitía para que me deje hacer mis cositas. ¿Y ahora no extraña todo eso? No, no. Para mí la plata, nada. Pero nunca fue lo primordial la plata. Para nadie, ni mucho menos para su esposa, era un secreto que Tulio tenía una debilidad por las rubias, despampanantes y de poca vergüenza. Así que en el 94, comienza un amorío con una bailarina de su programa, la ahora irreconocible Lucy Cabrera. ¿Se portó mal Tulio Losa contigo? Sí. ¿Usted tuvo una relación con ella o fue un aferro? Sí, hubo hubo varios choques y fugas, ¿no? ¿Y el hijo que ella tiene que dice que es suyo? Pues el hijo es de... yo sé de quién es. Se hizo las pruebas de ADN. Todo. ¿Y siempre salió negativo? Siempre salió negativo a tal extremo que ella, como ya se sabía perdida, se estaba fugando. Hasta... ya estaba por... ya casi por Bolivia, por Puno. Se estaba corriendo, entonces yo le llamé al juez y le dije, se está corriendo, se está huyendo. Pida, por favor, que dé la cara. Entonces, ella mandó un escrito donde pedía, por favor, que archiven el caso, que ella se desistía del proceso porque ella no aguantaba más esa mentira. Yo amo a Tulio, así como amo el papá de mis hijos, así como amo a mis hermanos y amo a Adel, porque para mí amar es desear el bien. ¿Usted todavía la ama? No, yo no amo a nadie. Pero los escándalos no lo derrumbaron nunca. Tulio se levantó y siguió adelante con sus shows, llevándole los mejores personajes a su gente. Este personaje me dio muchas satisfacciones y también situaciones crueles, porque hasta me deportaron. Camostillo, el tinterillo. Y ya me siento con deseos de cochinear a todos los políticos y sacarle la chochoca. Se dice, se comenta, se argulle que hace poquito había un gringo tomando fotos al Congreso porque le gustó la estructura de nuestro Congreso. Y ahí había voces, ahí, un cochineo. Y el chonito que limpiaba el carro decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendas, señor. ¿Qué es tan absinante? No, ahí están los congresistas, señor, que se llaman los congresistas, y ellos discuten los problemas del país. Every day. De un momento a otro se escucha cloaca, imbécil, corrupto. Y el gringo le dice al Cholito, ¿están discutiendo los problemas del país? No, están pasando lista. Oigo música, albricias, albricias. Seguro que Julieta está escuchando música en su alcoba. Debe estar escuchando por ventura a Beethoven o a Vivaldi. No, está escuchando a los chapis. Ícaro, como siempre, Tulio dice ser el Julio Iglesias peruano. ¿Por qué? Al igual que el cantante español, nuestro Cholo Abanquino también es un amante de las mujeres y a su edad dice que todavía disfruta varias noches románticas. ¿Cuántas amigas tiene así? Más o menos cuatro fijas, ¿no? Todas chivolas, ¿qué tal raza? ¿De qué edad le gustan? Más de treinta y es anciana. ¿Y usted es con ayudadita o sin ayudadita? Porque ya pasan los años. Para defender el pabellón nacional hay que tomarse un cuarto de pastillita. Ese es solo para engañar al cerebro. Sí, y me aplauden. ¿Y cuál es su secreto para tener tanto jale con las chicas? Ser jefe. Yo era el jefecito de mis programas, pues. ¿Pero entonces que las chicas lo buscaban a usted por interés? No, 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 por estar con el jefe. ¿Entonces usted no cree en la fidelidad? No, no creo. Diez años han pasado desde la última vez que habló con su hija Anita. Ya tenían enfrentamientos, pero el problema se agudizó en el 2005 cuando ella denunció que había sido ultrajada por unos delincuentes. Desde ese día, su niñita, a la que tanto engreía, se convirtió en su enemiga y todavía no puede perdonarla. Fui secuestrada, vejada sexualmente, robada, insultada, humillada, maltratada, con consecuencias psicológicas devastadoras que aún me cuesta mucho superar. No puedes estar diciendo que te violaron. Tienes que decir porque yo hablé con el coronel, el coronel me llamó y me dijo, dile a tu hija que no esté contando cosas que la prensa no le va a creer. No fue violada a tu hija. Por favor, nosotros le hemos hecho todos los estudios posteriores a una violación y nada. No hay violación. Querían sacarme de la casa y quedarse con la plata. ¿A ti te niega? ¿No existe? Yo creo que no existo para él ya, pero lo amo. Para mí es el mejor cómico del Perú. Te amo, Tulio Alosa. Compórtate como tal, como papá, como, no como papá, pues ya estoy vieja. No, como marido que fuiste de mi mamá. Yo solamente le abro el corazón si es que quiere escucharme y ojalá algún día seamos amigos nuevamente. ¿Extrañas un beso de tu hija? La borré. Voy a tener que hacer un trabajo de conciencia y recuperar, recuperar todo lo que se ha perdido. Porque yo soy tan San José, tan buena gente, que yo nunca hice daño a nadie, a nadie. Y si alguna vez pensé que hice daño, pedí perdón sobre el pucho o disculpas. ¿No se puede perdonar a una hija, Tulio? Sí se puede, se debe perdonar, pero no es el momento. ¿Y Tulito, qué tal te llevas con Tulito? Muy bien, muy bien, sí, llama a diario para saber cómo estoy. Es buen hijo, bien ensambladito, bien hecho, no tiene maldad, no tiene codicia. Yo le digo, llévate esos 100 dólares, le digo, no papá, tú necesitas más que yo y no se lleva. Yo le digo a la hija, llévate esos 100 dólares, ábrela a esto y dice, no habrá un poquito más. Por Dios, es que son, son diferentes. Mi vínculo, la Chabela y yo, Emiliano Pampañaupa. Tulio tiene la magia de reinventarse con cada personaje. Así lo demostró hace unos meses en Al Fondo Hay Sitio al interpretar a Emiliano Pampañaupa. Mi guagua chay. Mi guagua chay. usar a mi hija. Pero su salida fue abrupta al discutir con el productor y su amigo, Efraín Aguilar. Pero igual te sentiste ofendido que no haya reconocido tu trayectoria y que te haya gritado. No, sí, le dije, estás hablando con Julio Iglesias, papá. ¿Quién te llevó a la televisión? Tú, entonces, por favor, tienes que saber medir tus, 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 la fuerza de tus palabritas. Tú, me estás hablando como si yo fuera un chope, un extra. Además, yo pienso que Efraín está un poquito equivocado. Eso se llama inseguridad. Hay un poquito de inseguridad porque cree que en el secreto está el gran rating. Mentira. A lo mejor sirve de promoción avisar. No se imaginan lo que va a ocurrir mañana. ¡Me matan! Nosotros grabábamos y él hacía escenografías y esas cosas, porque es capo. Cada que pasaba me fregaba, me cochineaba. Y hasta que un día le dije, oye, ¿tú puedes hacer eso acá? Sí. Y lo hizo. Y lo hizo bien porque es buen actor. Es buen productor. Ahora, Tulio pasa sus días solo en este departamento de San Felipe, alejado de todo el glamour que un día lo rodeó, esperando su próximo regreso a la televisión. Y siempre con la sonrisa a flor de piel, porque para él esta es la única forma de vivir. ¿En algún momento se ha deprimido? No, jamás. No tengo tiempo. El humorista no debe deprimirse. La función tiene que seguir. Es la pura verdad. ¡Termendo, Tulio Loza! Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar y de tu apreciada soledad. Para nosotros ha sido un honor poder retratar a este gran humorista en este momento tan particular de su vida. Desde aquí, Tulio Loza, un abrazo, un abrazo fuerte y también para los suyos. Confiamos que pronto los rencores y las rincillas desaparezcan definitivamente y písanlos para toda la familia de Tulio Loza. Un fuerte abrazo para todos ellos. Pausa y regresamos. Tenemos agüita de coco para todos. Sobre todo cuando la mano del hombre interrumpe con crueldad su libertad. Entonces, él fue incautado, tenía el ojo vaciado. Y perdió completamente el ojo. Claro. Esta pegajosa melodía que combina el electro con la cumbia es una creación del DJ JB quien junto a estos dos extravagantes personajes que hoy conoceremos Pirumbida la canción que está arrasando en la Amazonía.